¿Quién los entiende? Luego de que el Partido Revolucionario Institucional, PRI, criticara el proyecto de la Guardia Nacional, emprendido por la nueva Administración Federal, el coordinador tricolor, René Juárez, dijo que su bancada va a apoyar dicho plan de seguridad. De confirmarse lo anterior, el Partido Movimiento Regeneración Nacional, Morena, ya tendría los votos necesarios para echar a andar la Guardia Nacional. De acuerdo con la política online, la presunta decisión del PRI es oscura y cruel, pues pretende que Andrés Manuel López Obrador fracase estrepidosamente en su política de seguridad y de ese modo cuestionarlo desde la oposición y señalarle que militarizar el país no era el camino correcto. Sin embargo, lo anterior no ha sido bien digerido por el Partido Acción Nacional, PAN, pues la bancada que dirige Juan Carlos Romero Hick se prepara para una oposición frontal. Entre los legisladores de la oposición corre la idea de que el revolucionario institucional negoció con Morena. Dentro del acuerdo también está el futuro de la elección extraordinaria en Puebla. Recientemente, Romero Hicks atacó fuertemente el proyecto del nuevo gobierno, criticando el reclutamiento de elementos para la Guardia Nacional cuando está todavía no es ley. Cabe señalar que lo dicho por René Juárez no ha tenido buena recepción por parte de su bancada, incluso, podría ser un asunto de división interna, pues hay diputados del PRI que ya han sido muy duros con esta norma públicamente y que ahora podrían ser llamados a suscribirla. Con información de la Política Online y Breaking News Photo, Galo Cañas, C-U-A-R-T-O-S-C-U-R-O ¡Anímate a comentar! ¡Queremos saber tu opinión! Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Gracias!